Lorena Hinojosa Oliva, coordinadora regional de la industria restaurantera y alimentos condimentados en Baja California Sur, expresó su optimismo en un repunte en las ventas en el mes de septiembre y previo a lo que será la Baja 1000, que tendrá lugar de salida en la ciudad de La Paz. Durante la reunión con autoridades fue presentada toda la logística que se va a llevar a cabo para este evento internacional. Estamos esperando septiembre con las fiestas patrias, sobre todo los compañeros que nos dedicamos a la comida mexicana, creemos que vamos a tener mucho trabajo. Lo que nos tiene contentos de alguna manera es esperar que llegue a finales de octubre, principios de noviembre, con la Baja 1000, que va a ser sin duda alguna una muy buena temporada, entre 15 días, un mes de mucho trabajo. Si bien es cierto que los principales que van a tener mucho trabajo son nuestros compañeros ubicados en la zona del malecón, los hoteles, eso permea para el resto de la población, dado que el mesero, el cocinero, las cajeras van a tener mucho trabajo, muchas propinas y eso pues permea para todos. Los restaurantes, estuvimos en la reunión pasada, hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos en general con las autoridades del gobierno del estado, del gobierno municipal, presentándonos toda la logística que se va a llevar a cabo con la Baja 1000. Hinojosa Oliva destacó que la Baja 1000, conocida por atraer entusiastas de los deportes de motor y turistas por igual, suele generar un aumento en la demanda de servicios, de alimentos y bebidas en la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!